Hola a todos y a todas. Hoy vamos a hablar de cómo jugar en la escuela. El retorno a clases se ha convertido en un tema de debate en todos los hogares, pero un debate que se da entre los adultos y siguen quedando por fuera las emociones y pensamientos de los menores de edad. Es importante recalcar que el regreso a clases era imprescindible, no para que los niños aprendieran a leer o reforzaran matemáticas necesariamente, sino porque la salud mental se estaba viendo profundamente afectada. Y esto porque tanto en la infancia como en la adolescencia los procesos de socialización son indispensables. Los centros educativos siempre han tenido un papel mucho más amplio que educar, constituyen un refugio seguro, un ámbito social fundamental para el desarrollo y el bienestar de las niñas, niños y adolescentes. No solo para la adquisición de conocimientos, sino también para el fortalecimiento de aspectos emocionales y sociales. Es un lugar de encuentro donde ocurren otras cosas más allá del aprendizaje. Curricular, se aprende a vivir con otros, se aprende de la empatía y los tiempos de espera. El reto que tienen las y los docentes es la actual situación sanitaria que vivimos, que nos obliga a todos a reducir el contacto físico entre nosotros. Se trata de una medida responsable que debemos adoptar para protegernos a nosotros mismos y a los demás. Sin duda, es una norma que nos cuesta a todos, pero más aún a los niños y niñas, pues necesitan estar en contacto con los amigos para aprender, divertirse y descubrir el mundo que les rodea. A partir de la preadolescencia, los niños ya no necesitan la dirección del adulto para socializar o lograr entretenerse entre ellos mismos. Pero los menores de 10 años aún necesitan la guía docente y sobre todo los que se encuentran en etapa preescolar, por lo que ir a la escuela en este momento y no darles opciones de juego en los recreos y dentro del aula resulta un detonador de malestar y estrés en los niños. El objetivo principal de los centros educativos debe ser la salud mental de sus estudiantes, por lo que pedirle a un niño que se quede sentado en un recreo es antipedagógico y va en contra del desarrollo infantil y es que si los niños no pueden tener juegos creativos con otros niños, es probable que también se vea afectado el aprendizaje, la empatía y se compromete y se manejan de manera inadecuada las emociones. El desarrollo del lenguaje y la comunicación social también se ven afectadas. Estamos en un proceso de construcción, de reinventarnos en esta nueva realidad, pero existen opciones muy divertidas de juegos con distanciamiento físico, como por ejemplo cantar, bailar, carrera de obstáculos, charadas, el veo veo que tengo en la cabeza, busque al tesoro, enano gigante, rayuela, bingo y con creatividad esta lista es interminable. Recordemos que es mediante el juego que los niños desarrollan su creatividad, su imaginación, se divierten y aprenden importantes valores como el compañerismo, además su autoestima y la confianza en sí mismos mejoran y se ven realizados como personas, por lo tanto el jugar debe ser prioritario en los centros educativos, recordando que la educación y el juego es parte de los derechos de los niños y las niñas.